Las puertas del movimiento Regeneración Nacional están abiertas para todo aquel que quiera sumar en pro de ese proyecto, así lo afirmó el candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, en referencia a Benjamín Robles Montoya, quien la noche del miércoles fue descartado como abanderado por el Partido de la Revolución Democrática, minutos antes de que fuera ungido como el representante de Morena de cara al proceso electoral del 5 de junio. Jara Cruz sostuvo que aquel organismo está dispuesto a dialogar con todos los sectores que pugnen por el desarrollo de la entidad. No tengo idea, no sé, yo ahorita venimos aquí, vamos a sumar a todos los oaxaqueños, a todos los que queremos la paz, el progreso, todos los que queremos justicia, los que queremos que aquí en Oaxaca se resuelva el agravio que se le tiene al pueblo de Oaxaca. Vamos a sumar a todos, vamos a invitar a todos, este es un proyecto de Oaxaca, de todos los oaxaqueños, de todos los que amamos a Oaxaca y de todos los que queremos que Oaxaca salga adelante. Sin embargo, el representante de Morena descartó que en una hipotética suma del equipo de Robles Montoya, él pueda cederle su espacio como candidato. ¿Por qué vamos a ceder? No tenemos nada por qué ceder, aquí está la asamblea estatal electoral y ahorita verán ustedes la decisión final. Eso lo deciden las comisiones de elección, la comisión de elección, nuestro único candidato es Salomón. Claro, invitamos a Benjamín, invitamos a todos los que quieran que estén en este proyecto, Salomón lo dijo, yo respaldo al candidato y vamos con todo con él. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.